El ciudadano presidencial por prosperidad ciudadana, Carlos René Pineda Sosa, respetuoso del Estado de Derecho y para que se garantice la participación ciudadana el próximo 25 de junio de 2023, hoy presenta una acción de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral y le reprocha la amenaza cierta y determinada de que efectivamente se ordene y se ejecute la impresión de las papeletas electorales sin que antes se hayan resuelto cuatro recursos que ha presentado, tres ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, siendo una apelación y dos ocursos en queja con base en los cuales él está solicitando que se revoque un amparo provisional tomando en consideración que el partido político, cambio, no adoptó recurso alguno así como la temporalidad ni la definitividad, diciendo que nadie es superior a la ley, él se está sometiendo de manera respetuosa a los tribunales constitucionales su petición para que sea revocada esa tutela interina o amparo provisional que no procede a efecto, que se garantice, como les decía al principio, la participación ciudadana, en este caso de todos los postulados por prosperidad ciudadana y de igual manera para todos los que conformen las organizaciones políticas porque eso es parte del ejercicio del derecho a someter a los tribunales y sobre todo confiar en las instituciones. Así también no se ha resuelto un recurso de nulidad que fuera presentado por el candidato presidencial ante el director general del registro de ciudadanos en donde se está objetando de que no podía suspender ni las actividades ni las postulaciones precisamente porque el amparo provisional no está confirmado, todavía no es definitivo. Por ende, mientras existan recursos pendientes, debió haberse esperado a ejecutar algún amparo provisional.